...970 México ha tenido árbitros en la Copa del Mundo y nunca les han temblado las manos a los nuestros. Ya les vamos a presentar más adelante un material muy especial que les tenemos listo. Pues aquí checando con sus asistentes que todo esté en orden. Dice el árbitro que ruede el balón y empiece la fiesta del fútbol. Finta de Raifull, aquí este balón en el fondo la tiene Malagón. Con un empujón va a venir el servicio del Esquichangulo, el balón que es contactado. Luis alcanza a contactar con una mano, todavía la acción aquí en el intento de remate. Aquino con el recorte, va a venir con este centro el intento de remate. Entre cuatro vuelve a poner por la derecha, manda el servicio, buscan a Guiñaca en este centro Esquivel y después... ...el lado derecho, la tiene Aquino, se barre fuerte, Aquino contacta, el árbitro se lleva la mano. Directo a la roja, ahí a la bolsa trasera del pantaloncillo, porque no la piensa dos veces y está expulsando al jugador de Tigres. Ahí está la jugada, se llevan con todo a Facundo Batista, que no se recupera. El árbitro, hay que decirlo, tiene una posición, Anselmo cuenta aquí el servicio con Fulgencio. Raifull con el centro del intento de Pedro Capó, aquí va a venir con el tiro, Facundo, el balón se va por arriba. Va a despertar un poco a la tribuna, se tira, se levanta y ya juega para Raifull. A Raifull llega, le comete en falta, fue Batista el hombre que le comete la infracción. Y Herrera dice, fue así, mira, mira, le hizo así, para dejarlo lo más gráfico posible. Y se está llevando este número 11, el cartón de amonestación Facundo Batista, por esa falta. La Copa del Mundo no debería utilizar el VAR para esta. 10 contra 10 en el terreno de juego, Quiñones toma la pelota, viene con el zurdazo el balón. Viene el cobro, Quiñón, ¡goloso! ¡Ah, qué cosa tan hermosa! ¡Apareció el francés! ¡Gol, el 35G! ¡Innovación con propósito! ¡Qué clase de gol nos acaba de regalar André Pierre Gignac! ¡La cuelga en el ángulo! ¡Levanta la afición de la tribuna! ¡Besa la playera! ¡Es una locura! ¡Tigres del paso! ¡Y Florian Tobán retrasa para Rafa Carioca! ¡El trazo más atrás a mí! Insiste, Florian puede tirar, busca el tiro centro y salva. Río Quiñones. ¡Soberbios! ¡Vamos contigo a la cancha, Blani! ¡Cuando atacan, el cancha ya regresa! ¡Agoviar Pizarro! ¡Fulgencio! ¡Tiene el centro! ¡El remate! ¡Gol! ¡Gol! ¡El gol del récord! ¡El empate del récord de Garciazpe! ¡Gol 85G! ¡Innovación con propósito! ¡Y acá aparece el que tiene que aparecer! ¡El ídolo de la afición! ¡El hombre gol de Tigres! ¡Está firmando el segundo! ¡Y de esta manera! ¡El cuadro de Miguel Herrera pone un pie y medio en la etapa de los... Raúl Gutiérrez técnico de Cruz Azul aseguró a ESPN que todavía no se han dado pláticas con la directiva en las que puedan encaminar a las partes a firmar un nuevo contrato con miras al próximo campeonato!